Música Tras la introducción de drones cada vez más fáciles de usar, se estableció la necesidad de reglamentación y el Perú no es la excepción. Música En la actualidad, consideramos que en el Perú hay aproximadamente unos 2.500 drones que hayan podido ingresar en los últimos dos años al país y la cantidad sigue incrementándose. Música Esto de la reglamentación de los drones viene de la Organización de Aviación Civil, Internacional, que es parte de las Naciones Unidas, del cual el Perú es suscriptor no solamente de Naciones Unidas, sino también del Convenio de Chicago firmado en 1944. Entonces, esta de aquí vendría a ser la razón por la cual todos los países signatarios del Convenio de Aviación Civil Internacional y miembros de AOASI se ven obligados a adaptar su reglamentación, adaptar su normativa, para poder hacer que el espacio aéreo sea seguro, no solamente en el espacio aéreo segmentado, vale decir, en el espacio aéreo que está reservado para aeronaves tripuladas, sino en el espacio aéreo inferior, el que nosotros conocemos y que nos circunda aquí, donde están nuestros edificios y probablemente donde incluso hasta volamos cometas de manera recreativa. Pero es ese espacio aéreo en el cual nosotros tenemos una limitación de aproximadamente 152 metros. Esos 152 metros son la altitud que viene a ser la altitud máxima reglamentada para que los drones puedan operar. Arriba de esto, podríamos ya tener un serio riesgo de colisión, no solamente con aeronaves tripuladas, aeronaves comerciales, sino también con helicópteros policiales, helicópteros militares, aeronaves de instrucción, aeronaves deportivas, o cualquiera que esté haciendo un vuelo arriba de esos 152 metros, equivalente a 500 pies. El Perú no es la excepción. Ahora tenemos la norma técnica complementaria emitida por la Dirección General de Aviación Civil, en el cual ya desde el primero de enero tenemos una norma que regula la actividad de los drones, tanto en la parte recreativa como en la parte comercial. El propietario de un drone debe presentarse desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, debe solicitar una autorización que va a ser solamente para la actividad o para un uso particular que le dé a ese vehículo. Además debe registrarlo, debe tener una patente, una placa, y el piloto debe adquirir su licencia tipo brevete como piloto responsable de ese vehículo. La norma técnica del Ministerio de Transporte tiene 23 usos no permitidos y solamente lo puedo usar para el uso que ellos me dicen y no puedo cambiar el tiempo. Bueno, no podemos usarlo más de una hora, no podemos usarlo en zonas residenciales o de alta densidad poblacional, no podemos usarlo sobre carreteras. Hay muchísimas prohibiciones que acotan los usos que este vehículo podría tener sin ningún tipo de problema. En la opinión de un aeromodelista yo podría referirme, por ejemplo, a que muchos llamados drones o vehículos aéreos no tripulados, como este que tenemos acá, que es como una especie de carrocería, es algo así como un vehículo autoconstruido. Simplemente se fabrican algunas piezas, se compran componentes electrónicos y se hace una integración del equipo. En la norma técnica se exige que la inscripción del vehículo aéreo no tripulado tenga un número de serie y una marca y un manual de funcionamiento. Si eso fuera así, únicamente un vehículo aéreo no tripulado pequeño podría ser inscrito si cumple con esos requisitos. Entonces, la industria nacional, si es que la hubiera, o por lo menos algo de integración de tecnología va a ser ignorada por esta ley. O sea, un vehículo con tecnología nacional no podría ser inscrito en el ministerio, que es un absurdo completo y eso retrasaría el desarrollo de este tipo de tecnología en el Perú. Y bueno, hay unas partes de la norma que son un poco complicadas. Bueno, primero que hay mucho, hay que trabajar mucho en temas de trámites. El piloto tiene que ser certificado, el equipo tiene que ser certificado, tienes que presentar todos los manuales, tienes que hacer este, anotar todos tus vuelos y presentarlos luego al ministerio. Entonces, va a alargar definitivamente los procesos, ¿no? Y eso es algo que no queremos como empresa porque queremos ser rápidos, ágiles. Y lamentablemente eso nos va a demorar un poco. Bueno, vamos a tener que poner la marca Kaira y elaborar los manuales sobre el dron, elaborar todo el procedimiento que nos va a pedir la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder que todo esté reglamentado, ¿no? Y también nos va a servir para nosotros mismos como uso porque nuestros clientes van a querer también unos manuales sobre uso del dron y operación. Entonces, va a ser un beneficio también para nosotros. Yo tengo estas cosas acá, en la mayor parte son, digamos, autoconstrucción. Entonces, aparentemente yo tendría un problema. Podría emplear de repente un año de mi vida solo para registrar todo lo que puede haber en este taller. En el caso y en nuestro como asociación, hemos estado registrando equipos desde hace unos 10 días atrás. Y si bien es cierto, no solamente hemos registrado equipos que son fabricados en una línea de producción que tienen un número de serie, también hemos registrado equipos custom. Y para eso ha hecho falta más que llevar el manual del controlador de vuelo que está en la página web del fabricante y también el manual del sistema de radio a emplearse, ¿no? Esos son requisitos que son aceptados por la autoridad aeronáutica. Soy piloto de una conocida línea aérea y me desempeño como primer oficial de Boeing 767. Pero como asociación, nosotros no podemos ponernos al margen de la informalidad. Nosotros como asociación, en todo momento definimos nuestra posición a favor de la reglamentación. O sea, yo como piloto comercial y poseedor de una licencia y estar inmerso en el sistema legal aeronáutico, no podría hacer lo menos que ponerme al margen de una situación en la cual la norma exige y es de cumplimiento obligatorio para todos. Yo soy un piloto de aviones, avionetas, aviones pequeños. Y cuando yo estoy volando, yo creo que la cosa más peligrosa no es un dron, es aves. Hay muchas aves, pues. Y si un ave es más grande que esta, pesa más. Hay muchas más aves volando cerca del aeropuerto que drones, ¿sí o no? Entonces, si un ave choca la ventana, quizás te puedes tener un problema. Pero también los aviones, avionetas y aviones grandes son hechos para recibir un impacto directo con un ave bien gigante. No sale nada, no pasa nada. Entonces, un dron liviano, plástico como este, no es ningún problema. La norma técnica también tiene, digamos, un aspecto problemático en cuanto al límite en el peso que puede tener el dron que estaría limitado para uso civil. Me parece que son 22 kilos, ¿no? Según la norma. El problema es que un dron que pese unos 5 kilos como este de acá, que estaría por debajo de la norma técnica, o sea, por debajo de la provisión, si le cae a una persona puede causar una muerte. Entonces, hay una cifra que tiene que manejar esta norma que no es correcta. Estaríamos hablando de repente de drones de alrededor de un kilo y medio máximo que no van a ser peligrosos. Pero un dron de más de 2 o 3 kilos ya es un aparato extremadamente peligroso. Tecnológicamente, un aparato de estos es probablemente casi tan avanzado como uno mayor. Porque igual tiene un controlador y un sistema de control remoto, ¿no? Aunque su alcance efectivamente es mucho más corto, ¿no? Pero tecnológicamente son artefactos similares. Hay que pasar por un sistema de acreditación dispuesto por la autoridad aeronáutica, lo cual equivale a demostrar el conocimiento de los temas que previamente habíamos mencionado, de estructura del espacio aéreo, de seguridad aeronáutica, de seguridad operacional en el vuelo, análisis de riesgo, conocer meteorología y las reglamentaciones vigentes en esta materia y superar un examen. Otro aspecto que también podrías, tendría que tomarse en cuenta en la ley aprobada por el ministerio es que es estricta en muchos otros aspectos, pero por ejemplo no hace hincapié en la capacitación de los pilotos, ¿no? Habla sobre temas de seguros y qué sé yo, un protocolo de operación de las aeronaves no tripuladas, pero no se preocupa realmente por tomarle un examen a los pilotos para ver qué tal pericia tienen, ¿no? Porque el problema es que uno efectivamente puede comprar un dron y lo puede volar, pero el dron no es la máquina perfecta, es una computadora finalmente, ¿no? Entonces, cuando hay que pasar a un modo de vuelo manual, la persona, en mi opinión, un piloto acreditado debería ser capaz de poder volar un dron en modo manual. Sí, fundamentalmente de lo que se trata es de observar buenas prácticas en la seguridad. Nosotros como Asociación Peruana de Pilotos y Propietarios de Drones hemos hecho nuestra una práctica, una frase que alienta y propone el vuelo seguro y responsable. En este sentido, lo que podemos recomendarles es que primero sepan que ahora hay una reglamentación, que hay una norma y que puedan ir con toda confianza a registrar sus equipos. Puntualmente, en la norma, cuando la lean, hay una parte donde se limitan las operaciones y se prohíbe, por ejemplo, el uso de drones sobre vías de comunicación, por ejemplo, o sobre gaseoductos, oleoductos. O hay otro ítem donde menciona que se prohíbe el uso de drones para lanzar objetos o fluidos. Entonces, nosotros vemos qué limita estos artículos. ¿Qué limita? Limita el potencial de uso, porque el potencial de uso del dron en realidad está en la ingeniería y en la agricultura. Entonces, si no puedo usar los drones sobre carreteras o sobre gaseoductos, estoy limitando realmente el potencial de uso en empresas extractivas, llámese mineras, hidrocarburos, o para todo el tema de ingeniería y construcción, para la proyección de infraestructura en el país. Y eso nos resta competitividad. Porque yo les digo algo y es totalmente cierto. Los drones usan una tecnología que se va a quedar y que se va a seguir desarrollando y multiplicando. Y esta tecnología puede ser usada para bien o para mal, como todo. Pero entonces, si nos enfocamos en usarla para bien, nos va a optimizar todo proceso productivo y nos va a hacer más competitivos como empresa. Entonces, si en Australia, en Chile, en Brasil, usan drones para ingeniería, para agricultura, y si acá nos prohíben usarlos para esos usos, nos vamos a quedar rezagados y no vamos a ser competitivos económicamente con la industria a nivel mundial. Hay quienes están hablando de una cuarta revolución industrial que tiene como principales representantes a objetos inteligentes interconectados, la fabricación de objetos gracias a la impresión 3D o el análisis masivo de datos, a lo que ahora se suma en la logística el uso de drones. Y hay países donde se ha establecido regulación para favorecer el desarrollo de estas tecnologías así como su uso. En cambio, hay otros países en donde la regulación está empezando a establecer barreras para que se haga desarrollo local. El Perú está en una encrucijada respecto de este tema. Los drones son tecnologías que eventualmente van a tener escalas masivas y hay que saber cuál es el rol que vamos a querer tener en este mercado en el futuro. El Perú está en una encrucijada respecto de este tema. Gracias por ver el video.